¿Qué tal amigos, compañeros, seguidores? Bienvenidos una vez más a nuestro canal del taller de bebidas, donde ya sabéis que nos dedicamos a presentar diferentes brebajes etílicos. Y ahora alguna que otra persona debe de pensar, sí, bueno, con esta luz tenue, con estos ojos vidriosos, con este habla no demasiado entendible, se supone que ya debo de llevar una sesión de brebajes etílicos bastante extensas, sí, pues la verdad es que sí, ¿para qué nos vamos a engañar? Sí, ya voy completamente ebrio. Pero aún así no me quiero resistir a presentaros uno más, uno más para finalizar el día, porque tengo aquí una cerveza bastante interesante. Siempre me resistía a comprar cervezas de esta Brewery, que es de The Garden Brewery, como podéis ver, The Garden Brewery, que por el nombre pues os puede parecer, bueno, pues es una, pues es una cervecera británica, quizá estadounidense, australiana, pues no. A pesar de que viene rotulada y nombrada como una brewery anglosajona en principio, The Garden Brewery, la cervecera del jardín, The Garden Brewery, estas cervezas son de Croacia, están fabricadas en Zagreb, en Croacia. Una nación que la verdad es que en los últimos tiempos se caracterizó más por tener una selección de fútbol, de balompié, de soccer, bastante mejor que cualquier otra cosa, porque para un país tan diminuto como es Croacia, subcampeones del mundo no hace mucho. Vamos, bueno, yo no es que sea un gran seguidor del deporte, pero sí que sé que son buenos en lo que hacen y espero que también lo sean en el tema de las cervezas. Bueno, Garden Brewery hace diferentes tipos de cervezas, concretamente esta que tenemos hoy acá es, acá lo tenemos, el Pale Ale, la cerveza tipo Pale Ale, que tiene un 4.8% de volumen de alcohol y que ya sabéis lo que vamos a hacer, arrojarla en el vaso, ver qué tal está, probarla. Sí, es cierto, es cierto, a mí no me gusta presentar cervezas a estas horas, a estas horas, tan tarde, porque ya, bueno, quizá tampoco sea tan tarde para algunos de vosotros, para mí sí, a mí me gusta empezar a tomar a las 7 a las 8 de la mañana y, claro, pues cuando llegan a las 7 a las 8 p.m. estaría completamente derrotado y creo que estamos incluso más allá de esa hora. No me pregunten ni siquiera qué hora es ahora mismo, porque no lo sabría decir. Bueno, lo primero que podemos ver efectivamente es que Pale Ale, es un Pale Ale estas cervezas tipo Ale Cítrico, muchísimo cítrico, se puede ver, fíjense en el color, que ya de por sí es como un color anaranjado, ya de por sí bastante oscuro. Digo lo de la naranja porque solamente el aroma ya es un aroma cítrico, amargo, ya desde lejos, ¿no? Entonces son unas cervezas como que dicen directamente, por favor, no me beban porque esto va a estar muy fuerte. Yo sé que hay gente a quienes les gusta el amargor típico de los de los Pale Ale, no, 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 no es mi caso, pero 4.8% de volumen de alcohol. Habrá que probar. Vamos a ser sinceros, yo jamás, si tuviera más opciones, me bebería esta chela. Incluso, incluso tiene un sabor bastante desagradable, como algo tropical, algún tipo de mango, melocotón, alguna fruta que no corresponde nada con una cerveza. No lo sé porque, a pesar de que es la Garden Bruggery, como dije antes, es de Zagreb, de Croacia, y la mayoría de esto, de la leyenda, viene en croata. Así que no sé exactamente, pero esto no está, no, no está bueno. Yo me la voy a terminar porque, a estas alturas, como ya dije, yo no voy en condiciones, pero vamos, en otra, cualquier otra situación. Si es que esto, esto del taller de bebidas es muy sufrido, la gente no sabe, la gente no sabe el sacrificio que es el ponerse aquí a tomar y tomar y tomar, y en algunas ocasiones tomar basura y seguir tomando y seguir tomando. Vamos a morir, vamos a morir, vamos a morir.